Estamos trabajando en lo que es la estación de tren, en este caso entre Arata y Artigas, porque en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, hubo un operativo de bomberos, estuvo cortado el servicio de este tren, del ramal Urquiza, debido a un arrollamiento entre ambas estaciones. Hay que decir que lamentablemente esta persona constató el SAME en horas de la mañana que ha fallecido, estuvo interviniendo también personal de bomberos, pero la información tiene que ver con que se ha retomado el servicio del ramal Urquiza. Mucha gente seguramente que se disponía a trabajar, quienes no se escaparon el fin de semana, bueno, se llevaron esta sorpresa en el ramal, pero lleva la tranquilidad de que ya está funcionando con algunas demoras, pero ya está normalizado el servicio, una víctima fatal. Repetimos entonces, entre la estación Arata y la estación Artigas, aquí en lo que es el ramal Urquiza. ¿Fue un accidente fatal o la persona decidió por voluntad propia quitarse la vida? ¿Eso no se sabe? No. Pude hablar con gente de la estación de Arata y me confirmaron que la persona venía transitando por las vías del tren en ese horario. Entre las 5 y media y las 6 de la mañana, el operativo duró aproximadamente una hora y el servicio estuvo interrumpido una hora y media aproximadamente también en horas de la mañana. Ya se ha restablecido, pero esta persona venía caminando por las vías del tren. El SAME acudió rápidamente y constató el fallecimiento de esta persona, lamentablemente. Sí, es una... Qué tremendo es. Sí, lamentablemente es una de las formas más comunes de aquellas personas que deciden quitarse la vida, ir a este tipo de situaciones. Y los trenes, lamentablemente los maquinistas terminan siendo protagonistas involuntarios porque no es que ellos quieren pasar por estas situaciones. A mí me tocó en su momento entrevistar a maquinistas y cuando se jubilan un maquinista, ¿sabes con cuántas muertes en su espalda se jubilan en promedio? Bueno, 30. Ay, no, tremendo. A nivel psicológico es matado. En promedio, lamentablemente maquinistas, y hay maquinistas que han llegado a jubilarse después de 30 años de servicio, con 55, 60 años, porque se jubilan con una edad más temprana en muchos casos, han llegado a tener 95, 100 muertes en su espalda. Entonces imagínate lo que significa esto. Y como el maquinista mismo te decía, yo no es que yo lo quiero hacer. No tiene forma. No tengo forma. Y hasta que yo puedo, hasta que logro que frene la máquina, no puedo hacer nada. Las historias de vida en esos casos también son impresionantes. Y bueno, también estar atento a las señales que puede dar algún familiar que uno tenga cercano, que no esté pasando una buena situación, para que no llegara a una situación trágica como esta. Gracias, Tommy, por la información. Te mandamos un beso enorme. Por favor. Como siempre, nuestros ojos en la calle, así que si te trasladas a otro destino, la vamos a retomar contacto. Beso enorme. Seguimos trabajando. Beso grande. Claro que sí. Hoy le hablábamos, Tuku, temprano. Cualquiera de nosotros sufrió, utir un conocido. Bueno, Darío me decía uno de sus...